Milagro Nava se desligó de los señalamientos que la involucran en malversación de fondos, tras una auditoría de la Corte de Cuentas de la República, efectuada a la Corporación de Municipalidades de la República del Salvador, donde fungió como presidenta del Consejo Directivo durante cinco periodos consecutivos, desde el 2006 al 2021. Se trata de la falta de justificación en el uso de 1.1 millón de dólares durante el 2008, un caso donde otros 18 alcaldes de Gana, PCN y PDC también fueron mencionados. Todos los directores de comunes no tenemos nada que ver en la administración, nosotros éramos directores como cualquier, y él nos, en ese caso yo voy a decir nombre y apellido, el ingeniero Pinto era el director ejecutivo que era el que manejaba todo. Yo nunca tuve ni firma, nunca firmé cheques, nunca entré en la finanza porque no era mi trabajo, sino que nosotros nos aglutinamos para trabajar con la información que llevaba. En todo caso, quien tiene que entregar papeles, porque nosotros no manejamos papeles, es el director ejecutivo. Mientras que en temas electorales, Navas asegura que nuevamente ganará una silla edilicia, en esta ocasión la del municipio de La Libertad Este, el cual aglutinará los distritos de Antiguo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán y Huizúcar. Bueno, ese es un reto, y a mí como me encantan los retos, que voy a ganar Dios primero, vamos a trabajar por esos cinco municipios. Las expectativas son que si me he metido, es para ganar, y tengo que trabajar, tengo que hacerlo de una manera, que como le digo, Dios y el pueblo es el que va a decidir. Milagro Navas, quien tendrá como contrincante a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, espera que la campaña se maneje de forma transparente. Yo no tengo nada contra Michelle, es una amiga, espero que la campaña sea una campaña limpia, una campaña donde no hayan ofensas, porque la política efímera y las amistades son para siempre. La funcionaria, que ha estado al frente del municipio de Antiguo Cuscatlán por 12 periodos, destacó que de ganar la Alcaldía de La Libertad Este, le apostará a fortalecer la industria y el comercio en los distritos que no están desarrollados. Carla Araniva, Noticiero Hechos.